Música 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 Poliano, que soca negre, diarore, de ruiz, torto que nada yo, o no muera ni tú que es de ahí. Poliano, que soca negre, diarore, de ruiz, torto que nada yo, o no muera ni tú que es de ahí. ¡Gay! Ni de cana ya pasito, papa, ni de la cuirida que te enquerra. ¡Gay! Y que está como un queque. ¡Ja! En Poliano, que soca negre, diarore, de ruiz, torto que nada yo, o no muera ni tú que es de ahí. Poliano, que soca negre, diarore, de ruiz, torto que nada yo, o no muera ni tú que es de ahí. ¡Gay! ¡Gay! En Poliano, que soca negre, diarore, de ruiz, torto que nada yo, o no muera ni tú que es de ahí. Poliano, que soca negre, diarore, de ruiz, torto que nada yo, o no muera ni tú que es de ahí. Poliano, que soca negre, diarore, de ruiz, torto que nada yo, o no muera ni tú que es de ahí. Poliano, que soca negre, de ruiz, torto que nada yo, o no muera ni tú que es de ahí. Poliano, que soca negre, diarore, de ruiz, torto que nada yo, o no muera ni tú que es de ahí. Poliano, que soca negre, diarore, de ruiz, torto que nada yo, o no muera ni tú que es de ahí. ¡Gay! ¡Muera ni! ¡Gay! ¡рип! Buena nena. ¡ANNenen! ¡Nenenamu nene! Wię. ¡Ana que en tu mano lo hago! ¡M venderte a un cama acá, qué guere, de ruiz, tours! ¡Gay! Bueno acá venabas no lo vale, i´guere, jugáого, mus, cutquete, ¡gay! ¡Gueco lloguito, tru Anderson, chau! ¡Gay! Yo auxilaba que hago. Ve a pitchar lo mano en esto, no, Hey, ya namurethi wakangana Wena daina Arelia ibeu jeze Tonyi tida niye Nikyo mwetiru kikuyu ka Sword of Elders Hey Ha Shauri ama Spring Productions Ha Tikuega Shauri ama Spring Productions 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 Shauri ama Spring Productions